Tú escuchas a Héctor Rosales en Radio y continuamos con el capítulo número 29 del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, que en su primera parte nos habla sobre el oráculo contra Egipto. El año décimo, el día 12 del décimo mes, recibí la palabra de Yahvé que dijo, Hijo de hombre, vuelve tu rostro contra el faraón rey de Egipto y vaticina contra él y contra todo Egipto. Versículo 3. Habla y di, así dice Yahvé el Señor, heme aquí contra ti. Faraón rey de Egipto, cocodrilo gigantesco que yaces en medio de sus ríos y dices, mío, mi río es mío, pues yo lo hice. Versículo 4. Por eso pondré garfios en tus quijadas y haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos, con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas. Versículo 5. Y te echaré al desierto, con todos los peces de tus ríos, sobre la superficie del campo caerás y no serás recogido ni levantado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te daré como pasto. Versículo 6. Y conocerán todos los habitantes de Egipto, que yo soy Yahvé, porque has sido un báculo de caña para los hijos de Israel. Versículo 7. Cuando te tomaban con la mano, te rompías lastimándoles todo el hombro. Y cuando en ti se apoyaban, te hacías pedazos, paralizándoles todo el cuerpo. Versículo 8. Por tanto, así dice Yahvé el Señor. He aquí que haré venir sobre ti la espada, y exterminaré en ti hombres y bestias. Versículo 9. Y la tierra de Egipto quedará hecha un desierto y una soledad, y conocerán que yo soy Yahvé, porque el faraón ha dicho, El río es mío, y yo lo he hecho. Versículo 10. Por eso he aquí que estoy contra ti, y contra tus ríos, y convertiré la tierra de Egipto en desierto desolado, desde Migdol hasta Ciene, y hasta los confines de Etiopía. Versículo 11. No pasará por ella pie de hombre, ni transitará por allí pie de bestia, ni será habitada por cuarenta años. Versículo 12. Y haré que el país de Egipto sea un yermo en medio de otros países yermos, y sus ciudades quedarán desoladas por cuarenta años en medio de las ciudades devastadas. Y dispersaré a los egipcios entre las naciones, y los esparciré por los países. Versículo 13. Pues así dice Yahvé el Señor, al cabo de cuarenta años, congregaré a los egipcios de entre los pueblos, donde han estado dispersos. Versículo 14. Y pondré término al cautiverio de Egipto, y los conduciré a la tierra de Patros, tierra de su origen. Allí formarán un modesto reino. Versículo 15. Serán más humilde que los demás reinos, y no se alzará más sobre las naciones. Yo los disminuiré para que no dominen más sobre los pueblos. Versículo 16. No serán ya para la casa de Israel un objeto de confianza, sino un recuerdo de la iniquidad que cometieron al volverse hacia ellos y conocerán que yo soy Yahvé el Señor. A partir del versículo número 17, nos habla sobre el segundo oráculo contra Egipto, la profecía, el mandato de Dios contra Egipto, que en otras partes ha llamado monstruo inútil. Versículo 17. El año 27, el primer día del primer mes, recibí la palabra de Yahvé, el cual me dijo, versículo 18. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha fatigado mucho a su ejército contra Tiro. Todas las cabezas quedaron calvas y todos los hombros pelados. Sin embargo, ni él y su ejército recibieron de Tiro recompensa alguna por el servicio que prestaron contra ella. Versículo 19. Por eso, así dice Yahvé el Señor, he aquí que voy a dar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el país de Egipto, y él se llevará sus riquezas, tomará sus despojos y saquearán su botín, y esta será la paga para su ejército. Versículo 20. Por su servicio prestado contra Tiro, le he dado la tierra de Egipto, pues ha trabajado para mí, dice Yahvé el Señor. Versículo 21. En aquel día haré crecer un cuerno a la casa de Israel, es decir, le dará descendencia, y a ti te abriré la boca en medio de ellos, le dice a Ezequiel, y conocerán que yo soy Yahvé. Fin del capítulo número 29 del libro de Ezequiel. Ahora vamos con algunas explicaciones sobre la interpretación que merece este capítulo. La primera parte nos habla de Egipto, una alegoría de ser un báculo, un bastón malo de madera quebradiza sobre la cual se apoyó equivocadamente el pueblo de Israel, cuando venía el tiempo difícil de la invasión de los babilonios. El año décimo, el día doce del décimo mes, recibí la palabra de Yahvé que dijo, hijo de hombre, vuelve tu rostro contra el faraón rey de Egipto y vaticina contra él y contra todo Egipto. Versículo 3. Habla y di, así dice Yahvé el Señor. Heme aquí contra ti, faraón rey de Egipto, cocodrilo gigantesco, que yaces en medio de sus ríos, y me dices, mi río es mío, pues yo lo hice. El faraón miente. Él no hizo el río, lo hizo Dios, y desde tiempos inmemoriales. La expresión cocodrilo gigantesco aparece en la Biblia Vulgata como dragón grande. En todo caso, son reptiles, y los reptiles son símbolo de Satanás en el Antiguo Testamento, bueno, también en el Nuevo. El cocodrilo era símbolo de Egipto. Sus ríos, los brazos del río Nilo, de la región del delta, reinaban entonces en el orgulloso Huabrá, o también conocido como Ofra o Efré, que había aumentado la navegación del río. Al aumentar el caudal, también aumentaba la capacidad del río para ser navegable por barcos más grandes y pesados. El faraón dice equivocadamente, yo hice el río, por tanto es mío. Se refiere al Nilo. No obstante, que éste solía ser llamado padre del país de Egipto, el cual debía toda su prosperidad al riego que le daba a este río y al limo fertilizante. Entonces no, el faraón no hizo el río. El pueblo de Egipto pudo desarrollarse en esa región gracias al río, una de las muchas creaciones de Dios como toda la naturaleza. Por eso el faraón era mentiroso y merecía un castigo. Versículo 4. Por eso, ahí viene el castigo, pondré garfios en tus quijadas, es decir, como un gancho que le atravesará la quijada, cual pez, como si fuera un pez. Y haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas. Pues exactamente como si fuera una criatura del mar, una criatura del agua, porque se refirió a él como un cocodrilo. Los cocodrilos son reptiles que tienen escamas, y dice, pues te sacaré del agua. Y si un cocodrilo se aleja del agua, pues se seca, y su piel, que es de por sí muy áspera, se rompe. Entonces te sacaré del lugar donde estabas cómodo. Faraón, rey de Egipto. Versículo 5. Y te echaré al desierto con todos los peces de tus ríos, sobre la superficie del campo caerás, y no serás recogido ni levantado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te daré como pasto. Es decir, muerto su cadáver será devorado como carroña. Versículo 6. Y conocerán todos los habitantes de Egipto que yo soy Yahvé, porque has sido un báculo de caña para los hijos de Israel. Báculo de caña que fácilmente se rompe. Versículo 7. Cuando te tomaban con la mano, te rompías lastimándoles todo el hombro, y cuando en ti se apoyaban, te hacías pedazos, paralizándoles todo el cuerpo. Versículo 8. Por tanto, así dice Yahvé el Señor, he aquí que haré venir sobre ti la espada, es decir, la guerra, la violencia, y exterminaré en ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto quedará hecha un desierto y una soledad, y conocerán que yo soy Yahvé, porque el faraón ha dicho, el río es mío, yo lo he hecho. Versículo 10. Por eso he aquí que estoy contra ti, contra tus ríos, y convertiré la tierra de Egipto en desierto desolado desde Migdol hasta Cienes, y hasta los confines de Etiopía. Versículo 11. No pasará por ella pie de hombre, ni transitará por allí pie de bestia, ni será habitada por cuarenta años. Báculo de caña quiere decir débil, como son las cañas que crecen junto al río Nilo. Véase el Salmo número 67, versículo 31. Es un contraste sarcástico con el soberbio cocodrilo, porque al ser un soberbio cocodrilo, un animal con mucha fuerza, sobre todo en la mandíbula para cerrar, no para abrir, pues termina reducido como una caña que se rompe fácilmente. Caña cascada. Había llamado también Dios al arrogante asirio, el apoyo egipcio en tiempo de sequías, como lo refiere en Isaías capítulo 36, versículo 6. Es admirable cómo el amor de Dios Padre, del Padre Celestial, se venga, castiga las fallas de Egipto por haberse prestado como un aliado de Israel, Israel que en vez de pedir a Dios, ayuda, se alía con todos los pueblos que son adoradores de demonios, como Egipto, Etiopía, Tiro, etc. A pesar de que el pueblo escogido de Dios era culpable por haber hecho esa alianza, los egipcios que no le prestaron buen servicio al pueblo escogido de Dios, ni lo defendieron, ni lo ayudaron, ni lo apoyaron, en ningún sentido, merecían ser castigados también. Una cosa muy ilógica, ¿no? Porque Dios liberó a través de Moisés al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Y estos, pasado el tiempo, se les olvida que son sus enemigos y se hacen aliados de un pueblo idólatra. Increíble. Eso que sigue pasando mucho en la política internacional. Los que antes eran enemigos, ahora se alían contra otro. Cosas ilógicas. Versículo 10. Por eso he aquí que estoy contra ti y contra tus ríos, y convertiré la tierra de Egipto en desierto desolado desde Migdol hasta Siene, y hasta los confines de Etiopía. Desde Migdol hasta Siene. Migdol también se le llamaba Magdalo. Era la ciudad fronteriza en el extremo noreste de Egipto. Siene hoy día se conoce como Asuán, situada en el extremo meridional de Egipto junto a la primera catarata. Después tenemos el versículo número 12 que nos dice lo siguiente. Y haré del país de Egipto un yermo en medio de otros países yermos. Países inútiles que no pueden resistir la invasión. Y sus ciudades quedarán desoladas por cuarenta años en medio de las ciudades devastadas, y dispersaré a los egipcios entre las naciones, y los esparciré por los países. Es decir, también hubo una diáspora egipcia. El anuncio de este castigo se repite en el capítulo 30, entre los versículos 23 y 26. Los cuarenta años podrían coincidir con el fin de los setenta años que Israel pasó como cautivo en Babilonia. Que allí en Babilonia es donde aprende toda la brujería, las cosas malas, donde se crea exactamente ya más desarrollada el ocultismo, de la sinagoga de Satanás, que es lo que va a contener ese libro, ese texto oscuro que es el Talmud, que está en franca rebeldía con lo que dice el Antiguo Testamento. Por eso se le llama el Talmud de Babilonia. O se trata quizás de un periodo de prueba en que la Biblia nos indica muchas veces con este número. El número este de cuarenta años es un símbolo de prueba. Así como el treinta, que fueron treinta monedas por las cuales Judas vendió a Jesucristo a la sinagoga de Satanás, podría considerarse el treinta como un número de traición. Y hay por ahí una agenda que se llama Agenda 2030. Notoriamente es el número que aparece, es el número que aparece, veinte, treinta. Como aún lo vemos también en cuaresma, ese número es importante, el número cuarenta, indica muchas veces un periodo de prueba, el número cuarenta. Después tenemos el versículo número catorce, que nos dice lo siguiente, nos dice, y pondré término al cautiverio de Egipto y los conduciré a la tierra de Patros, tierra de su origen, y allí formarán un modesto reino, un humilde reino. Versículo quince, será más humilde que los demás reinos, y no se alzará más sobre las naciones, es decir, no dominará otros pueblos, no será el gran imperio del faraón, yo los disminuiré, para que no dominen más sobre los pueblos. Versículo dieciséis, no serán ya para la casa de Israel un objeto de confianza, sino un recuerdo de la iniquidad que cometieron al volverse hacia ellos, y conocerán que yo soy Yahvé, el Señor. Bueno, Patros, también se le conocía como Fatures, es la parte sur de Egipto, la región de Tebas. Después tenemos el versículo número quince, que nos dice lo siguiente, que será muy humilde, y el dieciséis, no será ya para la casa de Israel un objeto de confianza, sino un recuerdo de la iniquidad, un recuerdo de cómo traicionaron a Dios, creyendo que con el poder del ejército egipcio, podrían resistir al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Egipto perdió totalmente su independencia, y nunca pudo recobrarla del todo, porque los babilonios siguieron, cuando cayó el imperio de los babilonios, que fueron derrotados por Darío el Grande, rey de Persia, un ario de verdad, pues ocurrió que cayeron bajo la esfera o la zona de influencia de Persia, y entonces nunca retomaron su independencia. Cuando fueron, cuando el imperio de los persas dejó de ser el más poderoso, vino Alejandro Magno, Alejandro Magno, y posteriormente vino el gobierno de los Ptolomeos. Después de Alejandro Magno, después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se desintegra, se divide, y entonces viene el gobierno regional de los Ptolomeos. Y luego de los Ptolomeos vendrá el imperio romano. Entonces los egipcios nunca vuelven a ser poderosos. Después tenemos el versículo número dieciocho, que nos dice lo siguiente. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha fatigado mucho a su ejército contratiro. Todas las cabezas quedaron calvas y todos los hombres pelados. Sin embargo, ni él ni su ejército recibieron de tiro recompensa alguna por el servicio que prestaron contra ella. Bueno, al sitiar, al cercar, al rodear la ciudad de Tiro, los fenicios, lo que actualmente sería el Líbano, y ya en la anterior emisión les expliqué que en México, curiosamente, los más grandes multimillonarios son judíos, pero también fenicios, es decir, serían descendientes de los habitantes de Tiro, dice que al sitiar la ciudad de Tiro, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, obró como un instrumento de Dios, perdiendo allí mucha gente y sufriendo muchos daños en los trece años que duró el asedio, por lo cual Dios le recompensó con el botín de Egipto. Pues sí, no pudo sacar gran provecho de la caída de Tiro, pero entonces se recompensó con el botín de Egipto. Dios le dio las riquezas de Egipto, que por cierto Egipto las había robado a otros pueblos, había cierta cantidad considerable de oro en Egipto, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue instrumento de Dios castigando a los fenicios. Los fenicios, que siempre se han caracterizado por ser comerciantes, y por fenicios decimos a sus descendientes que siguen siendo así, como Carlos Slim, dueño de Sanborns, dueño de Telmex, de Grupo Carso, dueño de una larga lista de empresas como el Grupo Panificador, conocido como El Globo, bueno, infinidad de empresas, considerado como el hombre más rico de México, aunque podría haber otros de economía abiertamente delictiva, más adinerados que él. Como sea, hay muchos fenicios, muchos empresarios fenicios en México, y siguen acumulando gran riqueza. Y en los capítulos anteriores, vimos que Dios castiga a los fenicios por depositar toda su confianza en la riqueza, en el dinero, por ser ellos también enemigos del pueblo judío, porque rivalizaban con él en los negocios, por ejemplo. Vamos ahora con los versículos siguientes, solamente tendría que ser el 19 al 21, que dice lo siguiente, Por eso así dice Yahvé el Señor, He aquí que voy a dar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el país de Egipto, y él se llevará sus riquezas, tomará sus despojos, y saquerá su botín, y ésta será la paga para su ejército. Versículo 20 Por su servicio prestado contratiro, le he dado la tierra de Egipto, pues ha trabajado para mí, dice Yahvé el Señor. Versículo 21 En aquel día haré crecer un cuerno a la casa de Israel. El cuerno siempre simboliza descendencia, hijos, también prosperidad pudiera ser, y a ti te abriré la boca en medio de ellos, es decir, le permitirá volver a hablar, porque había quedado mudo el profeta Ezequiel, y conocerán que yo soy Yahvé. El versículo número 21 dice En aquel día haré crecer un cuerno. El cuerno es símbolo también de poder, no solamente de descendencia o de prosperidad, quiere decir que va a restaurar con una autoridad el pueblo de Israel. Fin de explicaciones y comentarios acerca del capítulo número 29 del libro de Ezequiel. Ahora vamos con el capítulo número 30 del libro de Ezequiel, que en su primera parte nos habla sobre el tercer oráculo contra Egipto. Bien, pues dice lo siguiente Me fue dirigida la palabra de Yahvé, que me dijo Hijo de hombre, profetiza, y di Así habla Yahvé Prorumpid en aullidos, hay de aquel día Versículo 3 Porque cercano está el día Se ha acercado el día de Yahvé El día de las tinieblas, que será el tiempo de los gentiles Vendrá la espada sobre Egipto y el terror sobre Etiopía Cuando caigan traspasados en Egipto Y sean llevadas sus riquezas y destruidos sus fundamentos Versículo 5 Los etíopes, los libios, los lidios, y toda la turba de gentes, los de Cup y los otros aliados Caerán con ellos al filo de la espada Versículo 6 Así dice Yahvé Caerán los que apoyan a Egipto Y se derrumbará su soberbio poder Desde Migdol hasta Siene Caerán allí a filo de la espada Dice Yahvé el Señor Versículo 7 Egipto será un yermo en medio de países yermos Y sus ciudades figurarán entre las ciudades devastadas Versículo 8 Entonces conocerán que yo soy Yahvé Cuando pegue, cuando incendie, ¿no? Pegue fuego a Egipto Y se quebranten todos sus auxiliadores Versículo 9 En aquel día saldrán en naves mensajeros de mi parte Para aterrar a los etíopes que viven en seguridad Vendrán sobre ellos el terror como en el día de Egipto Pues sé aquí que viene Versículo 10 Así dice Yahvé el Señor Yo exterminaré la multitud de Egipto Por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia Versículo 11 Él y su pueblo con él Los más feroces de los pueblos Serán enviados a devastar el país Desembainarán sus espadas contra Egipto Y llenarán el país de cadáveres Versículo 12 Y yo secaré los ríos Y venderé el país a los hombres feroces Devastaré la tierra Y cuanto en ella hay Por medio de extranjeros Yo, Yahvé, he hablado Versículo 13 Así dice Yahvé el Señor Destruiré los ídolos Y acabaré con los falsos dioses de Memphis No habrá más príncipe No habrá más príncipe procedente de la tierra de Egipto Y esparciré el terror en el país de Egipto Versículo 14 Asolaré a Patros Entregaré a Tanis a las llamas Y haré justicia contra No Versículo 15 Derramaré mi ira sobre Sin La fortaleza de Egipto Y exterminaré la mucha gente de No Versículo 16 Pegaré fuego a Egipto Sin que se revocara en... Sin, perdón No dice de... Que falte algo Sino que el lugar se llama Sin Sin se revolcará en dolores Se abrirá brecha en No Y Memphis estará en continuas angustias Versículo 17 Los jóvenes de On y Bubasté caerán a cuchillo Y estas ciudades irán al cautiverio Versículo 18 En Tafnis el día se convertirá en oscuridad Cuando yo rompa allí los centros de Egipto Y se acabe en ella la arrogancia de su poder Una nube la cubrirá Y sus hijas irán al cautiverio Versículo 19 Así haré justicia en Egipto Y conocerán que yo soy Yahvé, el Señor A partir del versículo número 20 Nos habla sobre... El cuarto oráculo contra Egipto Dios habla sobre el futuro de Egipto Y nos dice lo siguiente El año undécimo El día 7 del primer mes Recibí esta palabra de Yahvé Versículo 21 Hijo de hombre He roto el brazo del faraón rey de Egipto Y he aquí Que no ha sido vendado Ni tratado con medicamentos Ni fajado con vendas Para que restablecido pueda empuñar la espada Versículo 22 Por eso así dice Yahvé el Señor Heme aquí contra el faraón rey de Egipto Y le quebraré ambos brazos Tanto el sano como el quebrado Y haré que de su mano caiga la espada Versículo 23 Dispersaré a los egipcios Entre los pueblos Y los diseminaré por los países Versículo 24 Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia Y pondré mi espada en su mano Pero romperé los brazos del faraón El cual gemirá ante aquel con gemidos de un hombre traspasado Versículo 25 Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia Mas los brazos del faraón Se caerán Y conocerán que yo soy Yahvé Cuando ponga mi espada En manos del rey de Babilonia Para que la desenvaine contra la tierra de Egipto Versículo 26 Y desparramaré a los egipcios Entre los pueblos Y los esparciré por los países Y conocerán Que yo soy Yahvé Fin del capítulo número 30 Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios Acerca de este capítulo número 30 De el libro de Ezequiel En su primera parte Nos habla sobre el tercer oráculo contra Egipto Porque fueron varios oráculos contra Egipto Me fue dirigida la palabra de Yahvé Que me dijo Hijo de hombre Profetiza Y di así Habla Yahvé Prorrumpida en aullidos Es decir En lamentos En dolor Hay de aquel día Porque cercano está el día Se ha acercado el día de Yahvé El día de las tinieblas Que será el tiempo de los gentiles Es decir Dios castiga a los adoradores de demonios A los adoradores de dioses falsos A los egipcios Por eso para ellos es desgracia El día en que Yahvé Haga gloria Haga justicia El tiempo de los gentiles Es la expresión usada Por Jesús En Lucas 21 24 También señalada en Romanos 11 25 Es el tiempo en que Dios Se propone hacer estallar su cólera Contra todo el mundo pagano Y en la actualidad Debo de decirles Que vivimos En una nueva Sodoma Vivimos en una nueva Sodoma Los medios son militantes De la ideología LGBT Promueven el aborto La transexualidad infantil El gobierno es socialista El gobierno del narcotraficante López Obrador es socialista Vivimos en una nueva Sodoma Indiscutiblemente Entonces Ellos se comportan como paganos No guardan los mandamientos de Dios No se distinguen como cristianos Son mazones Son idólatras Son herejes Son paganos en pocas palabras Y entonces Llegará El tiempo del Señor Que es horroroso Para todos los paganos La Biblia de los 70 Traduce El fin de los gentiles O lo que es lo mismo El fin de las naciones Algunos autores Observan que ese tiempo De las naciones Cuyo fin se anuncia aquí Es el que va a comenzar Precisamente Con lo que Ezequiel y Jeremías Han venido anunciando Esto es La caída de Judá Y de Jerusalén Que debemos recordar Que en los capítulos anteriores Judá y Jerusalén Son Se dice por parte de Dios Que son peores que Sodoma Y Samaria Que son tan pecaminosas El pueblo escogido de Dios Que se han vuelto peores Que Sodoma y Gomorra Y todas las otras ciudades Que también fueron destruidas Última parte De Israel Que quedaba libre Algunas partes De Judá y Jerusalén Recordemos que algunos No fueron llevados cautivos A Babilonia Bajo el dominio pagano De la Babilonia Segunda carta Segundo libro De Paralipomenos Algunos lo ponen Como crónicas Capítulo 36 Versículo 17 No puede negarse No puede negarse Que en ese mismo capítulo Se recuerda también El anuncio de Jeremías Sobre la liberación De Israel Al cabo de 70 años Después De su cautiverio En Babilonia Y se narra Y se narra El cumplimiento De este anuncio Pero No es menos cierto Que en esta Precaria repatriación A pesar de la buena Voluntad De Ciro el Grande Que viene narrada En el libro de Esdras Capítulo 1 Versículo 1 Que ya estudiamos Y de Artajerges Mencionado en Esdras Capítulo 7 Versículo 12 Los judíos Siguieron siendo Esclavos Como Lo Lo dejó constar Nemías En el capítulo 9 Versículo 36 Que ya también Hemos estudiado Y suplicando a Dios Por su liberación Como en Eclesiástico 36.1 Lejos de tener Las naciones Lejos de tener Ellos Las naciones A sus pies Jerusalén Estuvo siempre Más o menos Pisoteada Por todos los gentiles Por los pueblos Paganos Según la expresión Que el Señor Usa también Es un recordatorio En todo el texto Que se vuelve a mencionar En Lucas Capítulo 21 Versículo 24 Con todo lo cual Se cumplen Las Sanciones Que Dios Le tenía anunciadas A Israel Por su infidelidad Por adorar A dioses falsos Que viene Mencionado El castigo Ya en el libro De Deuteronomio Capítulo 28 El tiempo De los gentiles Está anunciado Principalmente Por el profeta Daniel Que al interpretar El sueño Del rey Nabucodonosor Sobre la estatua Como una sucesión De dominaciones Que se iniciarían En aquel mismo Con aquel mismo Rey Daniel Capítulo 2 Versículo 29 Es decir El pueblo de Israel Sería oprimido Por muchos otros pueblos Dejó uno De los monumentos Más grandes Con que cuenta Toda la humanidad Para la interpretación De la historia Es de notar Que la profecía De Ezequiel Parece injertarse En la de Daniel En cuanto a estos Reinos menores Desde Amón Moab E Idumea Hasta Tiro Egipto Y Siria Ezequiel Capítulos del 25 Al 32 Vienen a caer Todos Bajo el dominio Del imperio Caldeo Babilonio Luego de los persas Luego de Alejandro Magno Luego de los Ptolomeos Luego de los romanos Y así Hasta llegar A Estados Unidos ¿No? Con lo cual Se inicia Como cabeza De oro La soberbia La estatua De Daniel Debemos de comprender Entonces Ah por cierto El imperio ¿Por qué menciono El imperio De los Estados Unidos Si se supone Que es dominado Por los grandes Empresarios judíos? Pues porque Esos que se dicen Judíos No lo son Esos que se dicen Ser judíos No lo son Forman parte De lo que dice El libro del apocalipsis La sinagoga De Satanás Y ellos Están oprimiendo Al pueblo de Israel Y a todos nosotros Que somos los católicos Que somos también Hijos de Dios Por adopción Bueno Algunos Probablemente Tengamos Algún ancestro judío Como es bien conocido Que España Estuvo poblada Por judíos Que hubo judíos Que si se convirtieron Sinceramente Al catolicismo E hicieron vida Como católicos En España Y España Da origen A lo que se conoce Como Iberoamérica Incluido México De ahí es de donde Viene nuestra lengua Y también es de donde Vienen nuestros ancestros Entonces Podría ser muy común Que seamos Descendientes De judíos Vamos entonces Ahora con El siguiente Versículo Que es el versículo Número 5 Que nos dice Lo siguiente Los etíopes Los libios Los libios Y toda la turba De gentes Los de Cub Y los otros aliados Caerán con ellos Al filo de la espada Versículo 6 Así dice Yahvé Caerán los que apoyan Egipto Y se derrumbará Su soberbio poder Desde Migdol Hasta Siene Caerá allí Al filo de la espada Dice Yahvé el Señor Cuando hago esta clase De comentarios Sobre todo De carácter político Tengo que explicar Aún más Voy a regresar A la parte anterior Sobre el imperio Que representa Estados Unidos Bueno pues Es un imperio Que La élite La élite gobernante La élite financiera Y los políticos Sobre todo Que abrazan La agenda progresista Están íntimamente Ligados a ellos Como era el caso De Obama Hillary Clinton Ellos son parte De la sinagoga De Satanás Ahora ha venido A representarnos A defender Los valores conservadores Donald Trump Que si bien Era un multimillonario No comparte La misma agenda No comparte La misma agenda O la misma visión Que tienen Pues Los políticos Descritos Del partido demócrata Pudiéramos entonces Considerar Que ahí hay una lucha Todavía de poder Allí es donde Se va a definir En muchos sentidos El destino Del mundo Dios quiera Que podamos Todavía apartar esto Pero de que Estos sucesos malos De que los malos Toman durante un tiempo El poder Y torturan horriblemente Al mundo Como lo hace López Obrador Con México Está perfectamente Descrito En la sagrada escritura Vale la pena Preguntarse Si no estamos Viviendo Aquellos tiempos Proféticos Y Estados Unidos Por se Pues no es malo El pueblo De los Estados Unidos En su mayoría También es un pueblo Cristiano Quizá Hay muchos católicos En Estados Unidos Hay muchos herejes También Muchos protestantes En Estados Unidos Pero también Hay una parte Muy significativa Católica Hay otras naciones Que no son Para nada Cristianas O bueno Sus gobiernos No son para nada Cristianos Como es el caso De Venezuela Como es el caso De Cuba Donde desde hace Mucho tiempo Gobiernan Gobiernos abiertamente Anticristianos Ateos O satánicos Como es la dictadura De los Castro Que tiene una duración De más de 65 años Sobre la isla La cual se caga A pedazos Y el caso De Venezuela Con el sucesor De Hugo Chávez Este señor Nicolás Maduro Que es descendiente De De fariseos O de judíos Llegados de Holanda Entonces Pues tenemos Todo esto El perfil De lo que estamos Denunciando Los que son Miembros De la secta Oscura Pues están Presentes Y siguen Oprimiendo A los pueblos Cristianos Y algunos Dijeran también A los judíos Los judíos Auténticos Que hoy Prácticamente No hay Todos Profesan Todos los que se dicen Judíos En su mayoría Profesan El credo oscuro Del Talmud Entonces No pueden ser Reconocidos por Dios Como su pueblo En estos momentos Aunque también La Biblia nos habla De que al final De los tiempos Serán redimidos Y Vueltos A insertar En el árbol De Dios Antes de eso No Antes de su redención Y aceptación De Cristo No Vamos entonces Ahora con Los siguientes versículos Dice Los etíopes Los libios Los lidios Y toda la turba De gentes De los de Cub De los aliados Caerán a espada Caerán al filo De la espada El texto Y a pesar de que Los nombres son Muy directos No estamos del todo Seguros Dice etíopes Libios Pero obviamente No son Como los países Que estaban Como los países Están constituidos En este momento Los países de entonces Eran diferentes En hebreo sería Kuz Put Y Lut Kuz Put Y Lut Son los nombres De los aliados Kuz Vendrían a ser Pues los pueblos Negros Los pueblos africanos Y Pues los textos Fariseos Intentaron justificar La esclavitud A partir de decir Que Kuz Había estado Maldito Que porque Pues uno de los hijos De De Noé Del patriarca Noé Pues Habría Se habría burlado De su padre Y que por eso Le cayó una maldición Y que por eso Sería esclavo De los otros pueblos De De Sem Y de Jafet Jafet serían los europeos Pero una Explicación Y los Y Sem Los judíos Una explicación Este Pues que no tiene que ver Con lo que es La sagrada escritura En parte Los fariseos No aceptan a Jesucristo Como el salvador Porque Él proclama Que la salvación Es para todos Entonces No podrían ser esclavos No podría haber esclavos En el mundo Y como ellos eran Los mayores Comerciantes de esclavos En aquel entonces Pues no les gustaba La idea Cus Put Lut Son los aliados De Egipto La turba de gentes Los otros Es la mezcolanza De pueblos Otros traducen Como la mezcolanza De pueblos Es decir Todos los demás Mercenarios Del faraón Que habría contratado Con oro Para defenderlos De la invasión De Babilonia Y que no Sirvieron para Absolutamente nada Porque Si bien El pueblo Babilonio Era Babilónico Era el más Fiero Pues también Era voluntad De Dios Que tuvieran el poder Para vencerlos Y nada Se les iba a poder Oponer La Biblia Vulgata Traduce Los hijos De la tierra De la alianza Lo que parece Referirse a Palestina Si tomamos en cuenta La lección De la Biblia De los 70 Que dice De mi alianza Se trataría En este caso De los judíos Refugiados En Egipto Según Jeremías Capítulo 42 Según otros Aquí No se trata Sino de los Países gentiles Que eran aliados De Egipto Y que caerían Junto con todos Los demás Bajo el dominio De los babilonios Después Nos dice lo siguiente Así dice Yahvé Caerán Los que apoyan Egipto Y se derrumbarán Su soberbio poder Se derrumbará Su soberbio poder Desde Migdol Hasta Siene Caerán al filo De la espada Dice Yahvé Versículo 7 Egipto Será un yermo En medio De países yermos Y sus ciudades Figurarán Entre las ciudades Devastadas Versículo 8 Entonces Conocerán Que yo soy Yahvé Cuando pegue fuego A Egipto Y quebranten Todos sus auxiliadores Versículo 9 En aquel día Saldrán En naves Mensajeros De mi parte Para aterrar A los etíopes Que viven En seguridad Vendrán Sobre ellos El terror Como en el día De Egipto Pues he aquí Que viene Versículo 10 Así dice Yahvé El Señor Yo exterminaré La multitud De Egipto Por mano Del rey Nabucodonosor De Babilonia Versículo 11 Él y su pueblo Con él Los más feroces Pueblos Serán enviados A devastar El país Desembainarán Sus espadas Contra Egipto Y llenarán El país De cadáveres Versículo 12 Y yo secaré Los ríos Y venderé El país A hombres Feroces Devastaré La tierra Y cuanto En ella Hay Por medio De extranjeros Yo Yahvé He hablado Versículo 13 Así dice Yahvé El Señor Destruiré Los ídolos Y acabaré Con los falsos Dioses De Memphis No habrá Más príncipe Procedente De la tierra De Egipto Y esparciré El terror En el país De Egipto Versículo 14 Asolaré A Patros Entregaré A Tanis En las llamas Y haré justicia Contra No No Es una localidad Que tiene un hombre Bastante curioso La vida Y la prosperidad De Egipto Depende únicamente Del río Nilo De modo que La falta De aguas En ese río Inmediatamente Será la ruina Del país Hombres feroces Son los babilonios En cuyas manos Será entregado A Egipto La enumeración De las ciudades Es como Menfis En hebreo Se pronuncia Como Nol Situada al sur De la actual capital Sede del culto A un tal Apis Es este La ciudad de Patros Tanis En hebreo En hebreo Es Soán Y en la biblia Vulgata Se pronuncia Como Tafnis Aquí Le llamamos Tanis Pero podría ser También Tafnis Con F Ciudad Que está En el delta En el norte De lo que es La ciudad Del Cairo Capital de Egipto La localidad Conocida Como No No es una ciudad Del alto Egipto O era una ciudad Del alto Egipto Que en la historia Lleva el nombre También de Tebas Allí estaba El templo De Amón La biblia Vulgata La identifica También con La ciudad De Alejandría O sea No sería Alejandría Hay que recordarlo Y la ciudad De Sin Sin sería También Se le conocería En la biblia Vulgata Por ejemplo Le llaman Pelucio O sea Sin O Pelucio Es el nombre De una ciudad Egipcia Es una ciudad Que colitaba Con lo que Actualmente Es Palestina El otro caso Es On O N Más tarde Llamada Heliópolis O la ciudad De Helios En las cercanías Del Cairo Es una ciudad También importante La Heliópolis Célebre Porque ahí existía El templo Al sol Helios Y los obeliscos Que representan Los rayos Del sol Que hoy en día Los utilizan Infinidad de sociedades Secretas Oscuras Uno de ellos Uno de ellos Está actualmente En Roma En la plaza De San Pedro Uno de esos Obeliscos Una como de esas agujas Fue puesta En la plaza De San Pedro Y da testimonio Del sol Invictus ¿Quién es el sol Invictus? También es mencionado Así nuestro señor Jesucristo En la Biblia Se pone Una cruz En lo alto De ese obelisco Egipcio Para simbolizar Que fueron derrotados Que el paganismo Ha sido derrotado Por la cruz Santísima Bubasté Bubasté Es Era una ciudad Donde estaba El santuario Dedicado a la diosa Bast La cual Era representada Con cabeza de gato Ya saben que Pues los pueblos paganos En su infinita Miseria moral E intelectual Y religiosa O espiritual Pues sus vibraciones Bajas Vamos a decirlo Su Su Bajo entendimiento Terminaban adorando Figuras de seres Que Que pues no tienen Ningún poder Ni ninguna dirección Que son nuestras mascotas Hasta la fecha ¿No? Como gatos o perros Ellos los tenían Por dioses A los gatos A los perros A los lagartos Así como también Los indios mexicas Los que Equivocadamente Llaman aztecas Que comían Carne humana Que asesinaban A miles de personas Año con año Pues rendían culto A cosas tan absurdas Como el sol Un dios de la lluvia Un tal Tlaloc Una serpiente Con plomas Quetzalcóatl Y esa clase De cultos Y absurdos Pues son siempre Retomados Por los políticos De la masonería Que los usan Como simbolismos Para despreciar A Cristo Y sobre todo A la santa virgen De Guadalupe Vamos ahora Con el versículo Número 20 Que nos habla Sobre el cuarto Oráculo Contra Egipto Versículo 20 El año undécimo El día 7 Del primer mes Recibí esta palabra De Yahvé Versículo 21 Hijo de hombre Que era como Le recordaba A Dios A Ezequiel Su fragilidad Es un ser Perecedero Un ser Como dijeron Contingente Que quiere decir Que no es Indispensable O sea Todos nosotros Somos seres Contingentes Nosotros podemos Dejar de existir Y el mundo Va a seguir No se acaba La realidad El día que nosotros Dejemos de vivir Porque de existir No vamos a dejar De existir Pero bueno No depende De nuestra vida El continuar Del funcionamiento Del universo Y entonces Por eso somos Seres contingentes Pero Dios Es un ser Incontingente Porque el siempre Va a estar Y el siempre Ha estado Entonces Le dice Hijo de hombre He roto el brazo Del faraón Rey de Egipto Y he aquí Que no Ha sido Vendado Ni tratado Con medicamentos Ni fajado Con vendas Para que restablecido Pueda empuñar la espada Es decir No se va a recuperar No va a poder Defenderse Versículo 22 Por eso así Dice Yahvé El Señor Heme aquí Contra el faraón Rey de Egipto Y le quebraré Ambos brazos Tanto el sano Como el quebrado Y haré que de su mano Caiga la espada No tendrá Fuerza militar Que Lo pueda proteger Este oráculo Se refiere Al rey de Egipto Que se llamaba Ofra Con H al principio Ofra de Egipto Que en su tentativa De liberar a Jerusalén Fue derrotado Por el rey Nabucodonosor Bien Vamos entonces Ahora con los últimos Versículos Mientras los enemigos Del rey de Babilonia Les ha cortado Incluso hasta los brazos Les ha roto los brazos Para que no puedan Resistirse Al mandato de Dios Que es que Babilonia Se haga con el control De toda la región Para castigar La idolatría Y la maldad Del pueblo de Israel Que Dice que es peor Que Sodoma Y Gomorra Que es peor Que Samaria Que Sodoma Y Samaria Concretamente Dice Bueno de hecho Como compara Dios dice Que Sodoma Y Samaria Fueron prostitutas Pero que Israel Era peor Que porque Israel era una prostituta Que se vendía No perdón Que se prostituía Que fornicaba Sin siquiera cobrar A ese grado De De maldad Es la que denuncia Dios Contra el pueblo Escogido Contra el pueblo De Israel Versículo 24 Fortaleceré Los brazos Del rey De Babilonia De Babilonia Y pondré Mi espada En su mano Excelente espada La mejor arma Pero romperé Los brazos Del faraón El cual Gemirá Ante aquel Con gemidos De un hombre Traspasado Versículo 25 Fortaleceré Los brazos Del rey De Babilonia Mas los brazos Del faraón Se caerán Y conocerán Que yo soy Yahvé Cuando ponga Mi espada En manos Del rey De Babilonia Para que la Desembaine Contra La tierra De Egipto Versículo 26 Y desparramaré A los egipcios Entre los pueblos Y los esparciré Por los países Y conocerán Que yo Soy Yahvé Desparramaré A los egipcios Bueno Será la consecuencia De lo que el profeta Anuncia En el versículo Número 24 Y vaya que No nos deja Lugar a dudas No No hay ninguna duda Sobre que El castigo Contra Egipto Se cumplió Porque conocemos Conozco la historia De Egipto Perfectamente Y a quien quiera Conocerla Pues puede aventarse Los cuatro libros De Momsen Un autor alemán Que escribió Fundamentalmente Sobre Egipto Vamos ahora Con el capítulo Número 31 Del libro de Ezequiel Que es el quinto Oráculo Contra Egipto El año Undécimo El primer día Del tercer mes Me fue dirigida A la palabra De Yahvé Que dijo Versículo 2 Hijo de hombre Di al faraón Rey de Egipto Y a su multitud Pregunta A quien te igualaste En tu grandeza Versículo 3 Mira a Azur Era un cedro de Líbano De ramas hermosas Y un umbroso follaje Y elevada altura Cuya copa Se perdía Entre las nubes Versículo 4 Las aguas Le habían dado crecimiento Y altura A las fuentes Del abismo No sabemos Si se refiere A el infierno Porque también En algunas partes Se refiere Al abismo Al infierno Perdón Como abismo El cual hacía Correr sus ríos Alrededor del lugar Donde estaba plantado Y hacía pasar Sus arroyos Por todos los árboles Del campo Versículo 5 Por eso Superaba en altura A todos los árboles Campestres Es decir A todos los demás Pueblos Se multiplicaron Sus ramas Y se dilató Su fronda Merced a la abundancia De las aguas En el periodo De su crecimiento Versículo 6 En sus ramas Anidaban todas Las aves del cielo Debajo de su follaje Parían todas Las bestias del campo A su sombra Habitaban todas Las grandes naciones Versículo 7 Era hermoso Por su grandeza Y por la extensión De su ramaje Porque sus raíces Porque sus raíces Se hallaban junto A las abundantes aguas Versículo 8 No le igualaban Los cedros En el jardín de Dios Los abetos No tenían copa semejante Y los plátanos No superaban Su fronda Ningún árbol En el jardín de Dios Le era igual En belleza Versículo 9 Yo la había hecho hermoso Dice Dios Que por eso Era hermoso Porque él le había hecho hermoso Yo le había hecho hermoso Por la muchedumbre De sus ramas Y le envidiaban Todos los árboles Del Edén Que estaban En el jardín de Dios Versículo 10 Por eso Así dice Ya ve el Señor Porque se ha encumbrado En la altura Elevando su copa Hasta entre las nubes Y su corazón Se ha ensobervecido A causa de su altura Versículo 11 Le he entregado En manos Del más poderoso Entre las naciones Para que le tratara A su manera A causa de su maldad Lo he desechado Bueno Esta parte Incluso podría ser Una referencia A Lucifer Recuerde que también La Biblia tiene Esos dos sentidos Uno histórico Y el otro Profético O alegórico De algo que ya pasó Porque dice Porque se ha encumbrado En altura Elevando su copa Hasta entre las nubes Y que era Lo que decía Lucifer Porque Pondré mi trono En lo alto Entre las estrellas Luego dice El versículo 11 Le he entregado En manos Del más poderoso Entre las naciones Para que le tratara A su manera A causa de su maldad Lo he desechado Versículo 12 Extranjeros Los más feroces De los pueblos Le cortaron Y le dejaron Tendido Sobre los montes Y en todos los valles Cayeron sus ramas Y en todos los torrentes De la tierra Se halló Su fronda destrozada Y todos los pueblos De la tierra Se retiraron De su sombra Y le abandonaron Versículo 13 Es decir Pues los pueblos Que estaban sometidos A su poder Le abandonaron Los extranjeros Se refiere a los babilonios Estos le cortaron Las ramas del cedro Liberando a los pueblos Que estaban sometidos Por Egipto Y que le tenían Que pagar tributo Versículo 13 Sobre sus restos Se posan Todas las aves Del cielo Y sobre sus ramas Transitan Todas las bestias Del campo Versículo 14 Para que ninguno De los árboles Plantados Junto a las aguas Se ensobervezca Es decir Sea soberbio Para que no pueda ser soberbio Por su altura Ni eleve su copa Hasta entre las nubes Y para que ninguno De los renegados Para que ninguno De los regados De los abastecidos Con agua En su soberbia Confíe en sí mismo Porque todos Están destinados A la muerte A las profundidades De la tierra Juntamente con los hijos De los hombres Con los que bajan A la fosa Versículo 15 Así dice Ya ve el Señor El día en que bajó Al Seol Ordené yo Un gran duelo Por el vestir De luto El abismo Y detuve sus ríos Por él Se vistió de luto El abismo Y detuve sus ríos Y separaron Las caudalosas aguas Por él Enluté Al Líbano Y se desmayaron Todos los árboles Del campo Versículo 16 Con el estruendo De su caída Hice temblar A las naciones Cuando lo arrojé Al Seol Es decir Al inframundo O al reino De los muertos El Hades Con los que bajan A la fosa Y se consolaron En lo profundo De la tierra Todos los árboles Del Edén Los más escogidos Y los hermosos Del Líbano Todos los regados De agua Versículo 17 Estos También bajaron Con él Al Seol Hacia Les digo Que puede ser Una representación De Lucifer Porque dice Que los árboles Que estaban En el paraíso Pueden ser Los ángeles caídos Versículo 17 Estos también Bajaron con él Al Seol Hacia los que Pertenecieron Al filo Hacia los que Perecieron Al filo De la espada Los cuales Habían sido Su brazo Y habían habitado Bajo su sombra En medio De las naciones Es una representación Entonces Tanto alegórica Como histórica Y profética A la vez Versículo 18 Tres sentidos Pregunta ¿A quién te igualas En gloria Y grandeza Entre los árboles Del Edén? Le pregunta De manera Pues hasta sarcástica Serás precipitado Con los árboles Del Edén A las profundidades De la tierra Yacerás Entre los Incircuncisos Es decir La circuncisión Antes era el símbolo Del pacto Con Dios De la antigua Alianza Entonces Morirás Como pagano Con la deshonra De un pagano Porque recordemos Que en este libro En el libro De Ezequiel Dios Llama también Al pueblo de Israel Gojim Rebeldes O sea Como si fueran Paganos rebeldes Con los pasados A cuchillo Con los que fueron Muertos a cuchillo A violencia Esto sucederá Al faraón Y a toda su multitud Oráculo Del señor Yahvé Fin Del capítulo Número 31 Del libro De Ezequiel Este capítulo Número 31 No necesita Mayor explicación Porque lo fui comentando Pues al instante Y es así como Concluimos Con 58 minutos De transmisión Con el estudio Bíblico De este día Gracias por su atención Hasta la próxima Dios los bendiga A todos